hoy es día martes 10 de agosto y celebramos a san lorenzo mártir este hermano nuestro san lorenzo fue martirizado el 10 de agosto del año 258 y el relato de su pasión narra que después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana sufrió el tormento del fuego sobre parrillas y es el más célebre de los mártires cristianos en roma san lorenzo mártir por eso tomamos el capítulo 12 del evangelista juan escuchemos yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo pero si muere producirá mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor el que me sirve será honrado por mi padre palabra del señor gloria a ti señor jesús este texto narra entonces como el señor jesús nos invita a ser generosos a ser semilla que muriendo da la vida y dando vida comunica la vida para los demás también esa es la vocación del grano de la semilla que se siembra en la tierra y que muriendo da fruto así es de que la comparación esta de jesús respecto de una semilla es comparación también que se puede aplicar muy bien a san lorenzo mártir esta comparación de cristo es expresiva un grano de trigo muere en el seno de la tierra pero es para dar fruto hay que saber renunciar a uno mismo en el lenguaje bíblico aborrecerse a sí mismo y esto para poder ganar valores más importantes el mejor modelo de esta generosidad es jesús que renunció a su vida para salvar a la humanidad así también lorenzo mártir testigo quiere decir la palabra mártir un mártir lúcido y generoso supo dar testimonio de su fe entregando su vida que ya desde antes la había entregado precisamente en el servicio a los más pobres que estemos bien todos buen día martes